Señor, es un placer inmenso compartir con un gran amigo, hermano de la comunicación, un hombre con una preparación académica, con un swing, un estilo y un sabor, al caballo, al filo barrio, a lo mayor, sí. Domingo, un gusto saludarte nuevamente, saber que está bien, que está elegante, y que sobre todo esta noche, de manera especial, formarte parte de un especial ahí legal, a New York Band, donde un tema que tú lo hiciste, historia. ¿Qué te pareció esa experiencia? Bueno, una experiencia, Luisito, maravillosa. Yo no tenía la imaginación de que había una estima tan interesante de parte del público hacia mí, la reacción de nostalgia, de gratos recuerdos de la gente, del tema Dancing Mood, de la agrupación New York Band, que por más de 20 años fue el tema oficial que me identificó en la primera parte del bloque de la tarde, que era súper tarde, de color visión. Ha sido una noche maravillosa, ha sido una noche encantadora, me siento feliz, me siento contento. Uno cuando recibe esa muestra de afecto de parte de la gente, pues se le sube a uno el ánimo. Eso estimula. Domingo, ¿qué te ha parecido la producción de esta edición Soberano 2016? Yo creo que en sentido general se logró el objetivo. Algunos detallitos, ¿cómo es normal? Vamos a no ser muy impecables ni ser inconsecuentes, ¿no? Manejar una producción de casi cuatro horas. Es mucho trabajo que hay detrás, ensayos. Hay todo un equipo, un equipo, una maquinaria. Entonces yo creo que el balance, siendo justo, es un balance positivo. Domingo, siempre se querrá más, se deseará hacer cosas más ambiciosas, pero creo que mantuvo el estándar que demanda un espectáculo. Y vamos creciendo. Domingo, a veces te hemos visto en las redes sociales, unos desahogos muy fuertes, llenos de impulsos. Así siento, así piensa. Así piensa, Domingo. Muy fuerte. Que se nota, por ejemplo, que se puede percibir que ha sido maltratado, que ha sido ignorado en algún momento. ¿Qué ha motivado eso? Porque Domingo lo que ha vendido es alegría, amistad, cariño. Ha sembrado, le abriste la puerta a una generación de comunicadores, de animadores y artistas también. Mira, uno vive experiencias en términos humanos que definitivamente te afectan, ¿no? Y tú de una u otra forma tienes que expresar o desahogar esos sentimientos. Estamos en una sociedad que muchas veces se nutre del inmediatismo, de lo que tú eres en un momento dado. Y cuando tú no tienes ese rol, pues tú sientes que hay gente que te trata con indiferencia, con ignorancia, esas cosas. Y uno como humano, pues tiene que desahogar esas cosas. Yo creo que esto para mí ha sido un gran aprendizaje en términos humanos. Yo tengo dos años ya fuera de la televisión. Entonces eso me ha servido para yo crecer, para yo aprender, para yo valorizar la gente que está en mi entorno. Hay gente que ha sido consecuente, hay gente que ha sido solidaria, pero hay gente que también actúa como con indiferencia, ¿no? Entonces eso te lleva a un estado emocional que tú tienes que desahogar de que no todo lo que está en tu entorno es bueno, sino que tú con la experiencia vivida ya tienes la capacidad de ser selectivo, de dar espacio a gente que sea en términos merecedor, que te ayude, que te dé apoyo. Yo no soy un tipo resentido. La gente que me conoce sabe que yo no soy un tipo resentido. Yo soy un hombre exitoso y me excusan la imodestia. Es una realidad. ¿Por qué tú no enfocas esas energías en trabajar mejor tu imagen? Hay muchas cosas que están sucediendo detrás de tu carrera que tú no las das a conocer y quizás con un desahogo y dices, pero veas, ¿qué está pasando? Bueno, por ahí está Domingo Latino, internacionalmente. Yo vivo viajando, animando espectáculos de eventos. Así que lo único que Domingo es que no está en la televisión, pero yo sigo mi rutina profesional igual que antes. Todo esto es un aprendizaje, todo esto se aprende y en ese sentido yo lo he asumido así. Domingo, un placer siempre. Te quiero, te quiero. Compartir contigo, tú sabes que hay mucho cariño. Nos juntamos anual, pero hay cariño que va creciendo con el paso del tiempo. Domingo Bautista, super revista de Colorvisión. En ustedes y nosotros continuamos.